Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos acompaña Javi Bosma, medalla de plata en los Juegos de Atenas, en Vole y Playa. Nos va a contar su experiencia en esa competición, en otras y cuáles son sus proyectos actuales. Te esperamos. Bien, bien. La verdad que están todos bien, por suerte, gracias. Ahora es lo más importante de este momento. Bueno, buenos días, amigos. Pues tenemos varias preguntas que nos han hecho, que deberías compartir un rato, vernos, vernos, vernos. Sí, y tanto. Y así que ya está. Aunque no, que no, a la presentación, perdón, que si mereces dejaré cuatro datos tuyos. Muy bien. Ahora, pues, para todas, ya sabéis, a mí que estos tíos, ahora, en la presentación, ¿verdad? Con... No, no, con el juego. Adelante, ya. Pero no fue exhibición, sí fue la especie de exhibición. Vale, me están diciendo que se escucha fatal. Sí, se escucha un sonido raro. Ahora ya no. Vale, perfecto. Pues bueno, tres participaciones en juegos. Una medalla de plata, que después ya hablaré hace un poco más. Subcampeonados de Europa, y bueno, de cosas. Sería difícil resumirlo. Pero bueno, en estos días que estamos todos haciendo actividad, con cena en casa, que se pasas mal tú para mantenerte así. Pues yo también hago mi rutina de ejercicios aquí en casa, sobre todo para tonificar las piernas, el tronco superior. Evidentemente, la parte de cardio, pues, esa sí que es más complicada. No me pongo a correr por casa. Pero sí que, sobre todo, mantener tonificados los músculos y, bueno, tanto del tronco inferior como superior. Y luego es programarme también durante el día, es intentar programarme actividades. Y tengo la sensación de que no me sobra tiempo, la verdad. Es más, a veces me gustaría tener más tiempo, porque quiero hacer muchas cosas. Y, bueno, pues, esta situación que, evidentemente, pues es una crisis a nivel mundial, al final acaba resultando una oportunidad para desarrollar otras cosas. Yo, en mi caso, pues, tenía cosas pendientes. Estoy formándome en, bueno, cosas de edición de vídeo para ayudarme luego a hacer mis grabaciones y mis ediciones. También aprovecho para leer, leer, sobre todo, más que novela o algo así de entretenimiento, para leer cosas que me ayudan a formarme. Así que no paro. Sí, lo que dices es que a nivel mundial es muy importante, ¿no? Tener una organización, ya que es uno de esos aspectos que también cuidabas cuando estabas compitiendo. El tema de la cabeza tenía de todo muy bien. Sí. ¿Crees que es presentar para la gente que, tanto para ahora como para el arte de corte, que compita cualquier nivel? Sí, sí, exactamente. O sea, evidentemente, uno tiene que tener, no solo, mira, precisamente hoy estaba leyendo sobre ello y viendo un vídeo de un científico muy famoso que se llama Bruce Lipton, es el padre de la epigenética, y ahora está muy metido en el tema de que entendamos cómo funciona nuestra mente consciente y la mente subconsciente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante conocerlo, porque al fin y al cabo es como nos regimos, es como nos regimos el día a día, ¿no? Entonces, él explica en este vídeo una cosa muy curiosa, que es que nosotros al final el 95% del día funcionamos, digamos, controlados por nuestra mente subconsciente, ¿no? Entonces, al final dices, pero entonces al final solo tengo un 5%, parece ser que solo tengo un 5% de decisión de lo que hago, ¿no? No es exactamente así, ¿no? Pero bueno, sí que luego uno tiene que entender, ya que la mente subconsciente nos está controlando la mayor parte del tiempo, que es parte de nosotros, evidentemente, pues creo que lo mejor es intentar entender cómo funciona y ver qué se puede cambiar, porque el problema es que en la mente subconsciente hay muchas cosas que hemos heredado y muchas de ellas nos sabotean constantemente, ¿no? No nos dejan avanzar. Supongo que esta sensación la tiene mucha gente, ¿no? ¿Por qué yo no puedo avanzar en esto? ¿Por qué no puedo cambiar ciertas cosas, no? Pues creo que es un tema muy importante el saber cómo funciona nuestra mente en general para intentar cambiar aquellas cosas que vemos que no nos dejan avanzar. Sí, que creemos que hay controlado. Exactamente. Nos preguntaban también, nos han hecho las preguntas, que actualmente estás en un proyecto de Alcantinado, en Policía Argentina. Sí, exactamente. Yo vine aquí a finales del año 2011 con un proyecto de la Federación Española. Estuve siete meses trabajando en ese proyecto, que era un proyecto para intentar clasificar otra pareja para los Juegos Olímpicos. Llegamos a jugar la final, para intentar clasificar una segunda pareja, pero al final no pudo ser. Entonces ya me quedé en Alicante. Y bueno, pues me quedé ligado al Vole y Playa. Actualmente estoy en un club de Vole y Playa. Soy el coordinador de las escuelas de este club, del Club Vole y Playa Arena, que estamos en Playa de San Juan. y desde septiembre de este año pasado me metí otra vez, volví al voleibol, porque había algo que me intrigaba mucho y era el tema de trabajar con niños. Entonces, digamos que desde septiembre empezaba a trabajar con niños que tienen desde los ocho años hasta los doce, ya trece, porque ya están cumpliendo trece. En su mayoría trabajo con niñas, pero también hay niños. Entonces era algo que quería experimentar. Alguna vez había hecho actividades con niños, pero nunca había trabajado constantemente y en un plazo más largo de tiempo con niños. Y es algo que me ha gustado mucho porque creo que para las personas que llevamos mucho tiempo en el deporte y que sabemos que todo empieza con los niños. Una persona se empieza a hacer persona desde que nace y empieza a ser niño. De hecho, lo que comentaba antes, los científicos han estudiado el tema este que hasta los siete años es cuando estamos adquiriendo programas que se meten en esa mente subconsciente y que nos hacen que seamos o que nos comportemos como nos comportamos. Entonces, yo he querido trabajar con niños para ver cómo podría yo primero entender o más bien conocer cómo es esa experiencia y luego, por otro lado, ver qué puedo aprender de todo eso. O sea, yo como entrenador, ¿qué puedo aprender para llegar a ser un mejor entrenador de niños y de adultos? Sí, sí. Bueno, tienes que ser un referente, lógico, para ellos. Además, es un tema muy importante porque en ciertas edades, si ya no trabajas algunas cosas, o sea, mayor, ya está. Entonces, es importante. Bueno, perdona que te lleve la contraria en ese sentido y es que es verdad que hay ciertas cosas que es más fácil trabajarlas cuando seas joven, pero según estos estudios, nunca es tarde para aprender una nueva habilidad, pero nunca, ¿eh? Nunca te estoy hablando de que puedes tener 80 años y tienes esa capacidad de aprender nuevas habilidades y de cambiar cosas. También hay que reconocer que cuanto mayor eres, más difícil. Pero por lo que yo estoy leyendo y por lo que veo y también experimento en mi propia persona, ¿vale? Yo creo que nunca es tarde para intentar empezar a hacer algo nuevo o cambiar cosas que ves que no te han funcionado. Eso estoy de acuerdo. Es igual tú y yo. Exactamente. El cambio es difícil, eso sí, pero nunca es tarde, ¿eh? Ahora que has comentado lo de pista, también nos habíamos comentado que era el cambio de pista a playa. Pues mira, yo lo tuve que hacer necesariamente cuando tenía 24 años, que fue mi última temporada en pista, porque yo en esa época tuve, o sea, un año antes había tenido la segunda operación de rodilla en la que, bueno, pues me tuvieron que quitar prácticamente todo el cartílago que tenía en el cóndrilo del fémur y de la tibia. O sea, me hicieron lo que se llama una osteocondritis. O sea, yo tenía una osteocondritis que era que me habían quitado anteriormente el menisco y debido al deporte, al salto, que es tan común en el volei, la cabeza del fémur y de la tibia habían empezado a chocar hasta tal punto que el cartílago quedó completamente destrozado. Entonces, me operaron con 23 años, me hicieron una limpieza, incluso me tuvieron que perforar la cabeza del fémur hacia adentro para regenerar el hueso. Entonces, digamos que mi rodilla quedó bastante, bastante tocada. Era una operación que incluso me habían anunciado en ese momento que yo no iba a poder hacer más deporte. Afortunadamente, el vole y playa pues ha sido un deporte que me ha permitido seguir jugando porque el impacto que recibía yo en la pista al ser una superficie más dura no era igual, no me castigaba tanto en la playa. Así que mira, con 50 años sigo jugando para divertirme. Es verdad que ya casi no compito. Todavía hago alguna pequeña competición pero evidentemente, bueno, tampoco estoy en una edad para competir. Pero vamos, que sigo pasándomelo bien y disfrutando de este deporte a pesar de, bueno, de seis operaciones que llevo en la rodilla. Sí, de hecho, era una de las cosas que nos teníamos por aquí anotadas. Incluso algún médico, un médico decías, ¿no? Que te había dicho que tenías que dejar de dar el deporte. Exactamente. Hace un año, hablando con la Sisto, nos decía que el médico se encontró a cabo unos años y le preguntó, ¿ese chico va a enserar ruedas? Dice, no, no, tiene una medalla de plata. Y, bueno, sí, tuviste que hacer buenos cambios, pasar a pasar atrás. Sí, sí, sí. Eso fue un cambio importante también porque, bueno, en el año después de Sydney decidí realizar ese cambio porque, claro, el papel que desempeña un bloqueador es más exigente en ese sentido y, bueno, a mí yo note que ya me estaba afectando bastante en el tema de la rodilla entonces, bueno, pues decidí decidí pasar a jugar como defensor y, bueno, pues, mirad, estamos hablando del cambio que lo hice en el año 2000 y ya han pasado 20 años prácticamente desde entonces. Sí, después también, igual es interesante destacar en cuanto a los entrenamientos que utilizaban mucho el trabajo, el trabajo de electroestimulación, igual eran también no tan comunes, ¿no? Sí. Pero lo que se trataba es de que pudiese competir en las mejores condiciones posibles. Exactamente. Yo, bueno, gracias a ti, Joan, encontré el trabajo de electroestimulación que me ayudó a mantener un tono considerable y que no castigara o que no tuviera un impacto sobre la articulación. Entonces, bueno, eso me ayudó muchísimo en su época. Sí. Nos comentaban, supongo que el momento está claro cuál es el momento del trayectoria que más se ha aportado. Bueno, a ver, a nivel de resultados, pues es difícil obviar el hecho de que la repercusión que tiene en los Juegos Olímpicos pues no la tiene ninguna otra competición. ¿Vale? Si bien en ese año pues se concentraron quizá los resultados más destacables que yo haya tenido en este deporte a nivel de resultados, también tengo que decir que yo he disfrutado de cada fase de mi vida. Desde que empecé a jugar el primer campeonato de España con 21 años, luego jugué con Sixto, jugué con Fabio Diez, estuve cuatro años con Fabio, que fue una temporada larga también, cuatro años de ciclo. De hecho, fue el compañero con el que estuve más tiempo. Y finalmente con Pablo, que estuve prácticamente año y medio, no estuve más de año y medio, y luego tuve dos años más de competición, uno con Alex Ortiz y otro con Inocencio Lario. Entonces, disfruté de cada uno de ellos. Hay que reconocer que, claro, cuando tienes buenos resultados, pues eso le da un plus, ¿no? Y bueno, resultados, buenos resultados especialmente tuve con Sixto, con Fabio y con Pablo Herrera. Pues Sixto se convirtió en el ordenador. Exactamente. Luego, Sixto, más tarde, cuando yo jugué con Pablo, pues yo hablé con Sixto para que nos entrenara, porque creo que la relación con él siempre ha sido muy buena. Yo ya sabía que él era muy buen entrenador y confiaba en ello. Y aparte, bueno, él fue también el primer entrenador que tuvo Pablo Herrera en la playa. Sí. Ahora en estos días, supongo que es muy importante también el tema de la intervención, pero se ha cuidado toda tu carrera. Sí, sí, es algo más que he cuidado mucho, es algo en lo que no me he tenido que preocupar, ¿vale? Yo creo que mi metabolismo pues también ha jugado un papel importante en esto, en el sentido de que yo tengo un metabolismo que no tiende a, digamos, a guardar reservas. Yo prácticamente soy una persona que he tenido muy poquita grasa en mi vida y de hecho, mi mayor preocupación siempre ha sido mantener el tono muscular porque si no, lo que hacía era perder peso. Con lo cual, sí, mi cuerpo no pide comer. De hecho, hoy en día, yo como de todo, pero no me pide estar comiendo constantemente comida basura. De hecho, no sé si esto fue más parte, pero sí que nos han hecho llegar algún dato de los asaditos que tienes con Martín Conde y Mariano Baracet, que era parte de esta descripción, ¿no? Por supuesto, y de hecho, eso no lo he perdido. Hoy en día, no ahora, evidentemente, pero eso es algo que me... Aquí en Alicante tengo amigos y seguimos haciendo esos asados, por supuesto, de vez en cuando. Hay que disfrutar de la vida. Sí, señor. Bueno, nos pregunta también, Yerón, que si crees que el vole y playa, playa, vole y pista, en España, España está muy, muy menos reconocido que en otros países, ¿no? Hombre, menos reconocido que en otros países, por supuesto. Más reconocido que en otros países, también. Entonces, al final, ¿con quién te comparas, no? O sea, yo creo que, si bien es cierto que en España tenemos costa para aburrir, por decirlo de alguna manera, y que el vole y playa cada vez se juega más, se practica más, también hay que reconocer que se juega y se practica más a un nivel amateo, ¿vale? Lo que es el nivel, digamos, de competición a nivel nacional, en ese sentido, yo creo que se ha perdido fuerza, y se ha perdido fuerza porque, desde hace años ya, el circuito nacional no es un circuito que invita, digamos, a los jugadores, sobre todo jugadores que también juegan en pista, por ejemplo, a que luego quieran participar en playa, porque al fin y al cabo tenemos que saber que el jugador que está en pista pues está cobrando un dinero por jugar en pista y evidentemente en verano pues la idea es también seguir ganando un dinero por seguir jugando al vole y playa, pero desde que, digamos, el JB dejó de sponsorizar el circuito pues eso cambió radicalmente en España y entonces no se ha encontrado la manera, digamos, de que los jugadores estén interesados, quieran participar en el campeonato de España, por lo menos más jugadores, evidentemente siguen habiendo jugadores pero no es como antes. De hecho, aquella época todas las cosas del golf que jugabais también jugabais JB o sea, si no estábamos fuera intentábamos jugar JB pero es verdad que cuando estábamos jugando a Google Tour era difícil compaginarlo. Nos llega una pregunta aquí que por las iniciales yo creo que lo conoces Fer Pérez debe ser Fer Pérez Exacto, debe ser, debe ser. ¿De cuántos pares llegabas llegabas entre el mundo? Pues algunos rompí, algunos rompí y pero no, tampoco demasiados sobre todo porque las gafas eran resistentes. No, pero mira, esa es una de las cosas que siempre pienso cuando me dicen ¿y tú cambiarías algo? Y yo digo pues sí, sí que cambiaría, cambiaría el haber conocido cosas que hoy sé y que antes no sabía, ¿no? sobre todo en el tema de gestión de emociones, el tema de conocerse uno mejor a sí mismo, el tema de gestión de grupo, de equipo, creo que eso al final, esos aspectos yo hoy en día los trato con mucha seriedad, le doy, casi te diría que le doy prioridad. Hoy de hecho estaba escribiendo una frase que decía si quieres tener al mejor deportista debes conseguir la mejor versión de la persona. Creo que cuando una persona está equilibrada, está centrada, sabe lo que quiere, esa persona va a ser la mejor versión que puedes tener del deportista. Y eso es lo que desearía cualquier entrenador y como jugador pues lo mismo, ¿no? Es fundamental, sí. En una época que cuando dejaste de jugar tuviste ofertas para entrenar a diferentes parejas, no te interesaba en ese momento, no te interesa el alto nivel, prefieres los chavales. Bueno, mira, realmente cuando dejé de jugar fue una etapa un poquito confusa para mí porque yo estaba pendiente de un proyecto de tecnificación que se iba a realizar en Cataluña, concretamente en mi pueblo a través de, bueno, pues del apoyo de Rosas, en ese momento del alcalde, la federación y tal, pues se había programado, se había proyectado hacer un centro de tecnificación en Rosas para jóvenes. El caso es que en ese impas yo dejo de jugar, luego estoy un tiempo que estoy esperando a que ese proyecto se lleve a cabo mientras estaba haciendo otras cosas y hay un cambio político en Rosas y ese proyecto se cae. Entonces me quedo un poquito como en el aire, luego a nivel personal pues, bueno, conozco a la que luego fue mi mujer en Madrid, al final acabo yéndome a vivir a Madrid, dejo el volei y, bueno, y años más tarde lo vuelvo a retomar y acabo viniendo aquí a Alicante y entonces, bueno, pues sigo en ese crecimiento como entrenador, formador, a mí me gusta mucho no solo entrenar sino también el hecho de poder ayudar a otras personas a que puedan entrenar también. Ahora que acabo de ver que se ha venido a la charla a Lidia, ¿te acuerdas de la línica que estés entrenando un par de semanas haciendo tres sesiones al día? Las tres sesiones seguidas de fuerza que tenéis que hacer el lunes. Me acuerdo, me acuerdo, eso no me voy a olvidar nunca. Sí, sí, sí. pensábamos que era muy largo el entrenamiento y de hecho yo ya te lo comenté, digo, teníamos que desayunar a mitad de sesión salíamos a desayunar porque no aguantábamos toda la sesión y luego volvíamos a hacer la segunda parte. hablábamos por teléfono y decíamos que esto es muy largo y yo pensando bueno, tomarán mucha calma, mucha recuperación y nos dimos cuenta de que a las tres sesiones se ven a morir. Sí. Bueno, a partir de ahí dijimos que aguantaba y se le podíamos dar más calma. Sí. Voy a coger el cargador y de paso, porque todavía me está avisando que anda mal de batería, comentabas también el tema de gestión de grupos y tal. De hecho, se ven mucho de las parejas de bola y de playa que una vez pasado el gran objetivo que pueden ser los juegos, hay muchas parejas que se pasan, que es como aguanto hasta el objetivo y ahí buscan otras opciones otras parejas que al final estáis seis meses viajando día a día. Es complicado, ¿no? A veces. Sí, sí. Una relación de equipo es complicada porque, sobre todo, porque pasas mucho tiempo con esa persona después porque se viven situaciones muy intensas, al fin y al cabo tú estás dedicando mucho tiempo, dinero a veces, esfuerzo, dejas de ver a tu pareja, a tus amigos, etcétera, porque estás haciendo, evidentemente, estás haciendo lo que te gusta, pero todo ese esfuerzo al final uno lo quiere convertir en resultados y especialmente cuando las cosas no van bien, pues, empiezan a saltar chispas, ¿no? Entonces, hay que entender también que muchas veces las cosas no van bien porque la relación no está funcionando como debería o porque los jugadores y jugadoras no entienden muy bien lo que están haciendo ahí, ¿no? O sea, si bien es verdad que cuando uno es profesional se dedica exclusivamente a algo, también hay que entender que eso no es una cuestión de vida y muerte, ¿no? De vida o muerte. Entonces, es como, yo pondría un símil que sería cuando estás jugando un partido y a veces se viven cosas muy, muy, muy fuertes, emociones muy fuertes, pero en cierta manera dices, es que no me estoy jugando a la vida, o sea, estoy haciendo un deporte que me gusta, evidentemente si me va bien podré seguir, si no va bien no me podrás seguir, no podré seguir, pero es una manera de, como de seguir haciendo lo que quieres hacer pero de una forma más tranquila, ¿no? Con más calma, ¿sabes? Puedes seguir jugando con intensidad y todo, pero el cómo te tomas las cosas pues a veces puede condicionar que bueno, pues que sigas disfrutando de lo que haces o que acabes mal. Sí, sí, sí. De hecho, a veces se ve que se ve muchos alzos al medio general, por ejemplo, tú con Fabio eres más parecido, Pablo, con la diferencia o con el vino, Entonces, los intereses personales, claro, sí, sí, por eso es tan importante el gestionar el grupo, en este caso el grupo, bueno, puede ser de dos o puede ser de más porque también puede estar el psicólogo, el preparador físico, el entrenador, el estadista, al final el grupo acaba siendo más grande, pero evidentemente las dos personas que tienen que llevarse mejor son las dos personas que están en el campo, ¿no? eso está claro. Y volviendo un momento a la final olímpica, nos habíamos preguntado también, que claro, aunque no era imbatible, pero sería Ricardo y Manuel pues era un papelón, me han preguntado. Bueno, era más que un papelón, era una oportunidad, era un reto, era un reto de decir, oye, tal y como lo planteamos Pablo y yo, era decir, oye, mira, este año les hemos ganado, los conseguimos ganar en un torneo que se jugó anteriormente, unos meses antes, fue el primer torneo que ganamos en China, de hecho, el primer torneo que ganó nunca una pareja española de World Tour, lo ganamos ese mismo año y se lo ganamos a ellos, entonces dijimos, lo hemos conseguido una vez, sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos, por lo menos tenemos alguna oportunidad, porque sabemos que ya ha ocurrido. ¿Qué posibilidades teníamos? Pues bueno, yo creo que las posibilidades luego se vieron, ellos hasta ese momento pues eran la pareja número uno del mundo por algún motivo y nosotros no conseguimos derrotar a la pareja número uno del mundo que encima jugó un partido excelente, o sea, entonces, pues nada. Disfrutar la plata. Exactamente. Y también nos preguntaban que tal vez te puso a las... tanto a Pablo y a Adrián como a Edilidi, era de cara a los juegos, pero todavía quedaba bien, ahora tienen un año, ahora tienen tiempo de reflexión, yo creo que ahora, en este año, bueno, más, sobre todo Lili y Elsa que ya lo tienen hecho, pues trabajar en, pues eso, en el crecimiento del equipo, en el crecimiento personal, en todo aquello que luego les sirva para llegar a Tokio en las mejores condiciones. El tema físico, de la preparación física, pues posiblemente es algo que sea más fácil de controlar, sobre todo, bueno, vosotros lleváis trabajando tiempo con ellas y ya sabéis el trabajo que habéis hecho, el resultado que da, entonces eso es más, creo que es más fácil de controlar, ¿no? Como siempre, los aspectos psicológicos y emocionales son más difícil de controlar, por eso es algo que se tiene que seguir trabajando, al fin y al cabo ya es lo que se tienen que sentir a gusto cuando estén allí, tanto personalmente como con la otra y a partir de ahí, pues los Juegos Olímpicos siempre son una incógnita, casi siempre son una incógnita. Muy bien. También estuviste en una época colaborando, organizando con el World Tour, ¿no? Con la Federación Internacional. Bueno, más que con la Federación Internacional yo lo que hice fue trabajar para tres promotores. Ah, claro. En lo que es la organización de... Fueron tres pruebas diferentes del circuito mundial, dos de ellas fueron en Barcelona y la última fue en Marruecos, en el 2011. Entonces, estuve, pues, trabajando dentro de la organización, pero era más, era, digamos, para el promotor, no para la FIB. Muy bien. Y también nos han preguntado cuando competías, ¿cómo era un día normal de entrenamiento una semana? ¿Númeras sesiones? ¿Cómo hacíais Mariana Playa? ¿Físico y tal? Pues, mira, normalmente podíamos tener, dependiendo del año, ¿vale? y del entrenador que tuviéramos, el trabajo era diferente, ¿no? Yo recuerdo haber tenido seis sesiones de pesas en una semana en periodos concretos o haber trabajado tres sesiones de pesas. Todo depende del momento en el que estés de la preparación, ¿vale? Hay que pensar que la temporada de Bolly Playa es una temporada bastante larga y que al final tienes que tener una planificación muy bien estructurada, sobre todo dirigida a tus objetivos principales, ¿no? En nuestro caso siempre han sido los grandes torneos como el Campeonato Mundo, el Campeonato Europa, los Grand Slam, son los torneos que nosotros consideramos más importantes y entonces nuestra planificación iba dirigida a llegar a los picos, digamos, de mayor rendimiento en esas competiciones. Pero vamos, una semana normal estando en Tenerife pre-competición era pues entrenar aproximadamente cinco sesiones de entrenamiento que es mañana tarde, mañana tarde, mañana, luego una tarde de descanso y volver a repetir el ciclo. Mañana tarde, mañana tarde, mañana y luego día y medio de descanso, ¿vale? Porque hay que decir que tan importante es entrenar como descansar. O sea, si tú quieres pedirle a tu cuerpo el máximo, no le puedes pedir el máximo cuando tu cuerpo está completamente desgastado, ¿no? Ya llevas tiempo de trabajo encima. Entonces, al final tienes que hacer un cálculo allí, es un trabajo que tienes que hacer con tu preparador físico, importante, tiene que haber buena comunicación y luego, lo mismo que hablaba antes, tienes que saber cómo responde tu cuerpo, ¿no? Tienes que conocerlo y saber cuándo puedes apretar más y cuándo tienes que bajar un poquito el ritmo. En semanas de competición era completamente diferente. El trabajo de pesas era más bien un mantenimiento y el trabajo físico y el trabajo de arena pues iba dirigido a mejorar aquellas cosas que habías detectado en el torneo anterior que no estaban funcionando bien. y luego siempre pues trabajar situaciones de juego, claro, al final tú estás jugando semana sí y semana también, o sea que entonces tienes que ir cuidando mucho la parte competitiva. De hecho, el miércoles hablamos con Elsa que a veces los viajes se parecen un poco casi a esta situación actual, que llegas a un sitio a China y a ver qué es lo que encuentras para poder entrenar y te dice, mira, pues si no hay gimnasio, hay o no sé qué, hay que buscarse la vida. Exactamente. Esos aspectos, ¿no? Sí, sí. Se piensa, el deportista llega allí, tiene el superchimnasio. No, depende de donde vayas, no. Incluso hay veces que te desplazas a un sitio y ni siquiera las pistas están montadas, o sea que las montan el último día. Entonces, pues te tienes que buscar la vida. Pero también es un tema de planificación, o sea, si tú te informas con anterioridad, sabes que hay equipos locales por allí que entrenan en otros sitios, pues te puedes organizar. Y al final, lo más importante es que si tienes ganas, si tienes interés, vas a buscar alternativas. Muy bien, muy bien, pues, bueno, la idea de hoy era hablar un poco, comentar, explicaste cuatro cosillas, no te queda ganas de explicar algo, si tienes algún proyecto así nuevo, aparte del tema de los niños. Bueno, lo que decía, yo estoy trabajando en un proyecto en el que lo que quiero es que se convierta como un sitio donde las personas puedan encontrar información práctica, información que les pueda ayudar a desarrollarse como entrenadores y como jugadores. Entonces, estoy trabajando en eso, me estoy formando, evidentemente, para poder dar también la mejor, aparte de todo en mi experiencia como jugador y lo que es el tema temas de bola y playa, que eso lo tengo mucho más claro, sobre todo en intentar dar las mejores herramientas para que entrenadores puedan tener la oportunidad de enseñar a jóvenes en las mejores condiciones, que creo que hasta ahora eso no es algo fácil, especialmente en España, porque no hay muchos sitios, no hay muchas fuentes donde uno pueda ir y buscar herramientas, buscar conocimiento. Entonces, estoy en un proyecto para intentar crear ese sitio y que, bueno, pues poder de alguna manera trasladar todo aquello que llevo dentro, pues trasladárselo a los demás y que los demás dejar como un legado, por decirlo de alguna manera. Muy bien, pues lo seguiremos y seguro que lo seguiremos, gente. Nada, por nuestra parte, muchas gracias por haber querido compartir este rato y a ver si nos vemos. Pues cuando quieras, Joan, sabes que es un plazo es siempre hablar contigo, igual que lo fue trabajar contigo y nada, cuando queráis, aquí estoy. Muchas gracias, Javi. Un abrazo. Chao. Gracias a todos. Gracias a todos.